Acá, este guirá, el policía, ¿cómo estamos? Están muy bien con armas, te han matado a todos ustedes. Ya está en nuestros estudios, tenemos cuatro minutos, porque después vamos a entrar a la segunda media hora, con el señor Washington Bolívar. Siempre ha sido cuestionado el señor Washington Bolívar, supuestamente mencionando que usted, con el trabajo que viene haciendo, estaría cobrando de ONGs, ¿eso es cierto? Ese es un tema que a mí no me preocupa, ni le doy importancia, porque a palabras leyes, oídos sordos. Washington Bolívar trabaja por defender nuestro derecho como indígena, como pueblo indígena. Detrás de Washington Bolívar no hay ninguna ONG. Las ONGs han vivido y viven a nombre de los pueblos indígenas, y yo no estoy coludido con las ONGs. Ha salido primero de que han intervenido en Santa Clara de Uchuña, lo que son agricultores que supuestamente estuvieran talando ilegalmente la madera. Y tenemos entendido de que usted ha hecho la denuncia correspondiente, y ha ido con el fiscal de Medio Ambiente a hacer una intervención. Fíjate que no solamente ese fiscal de Medio Ambiente ha ido la Dirección General de Ambiente de Lima, ha ido el Minagri, ha ido el Procurador del Ministerio del Ambiente a constatar in situ y a ver realmente si los parceleros están trabajando en las áreas que supuestamente se les ha otorgado. Se los ha otorgado dentro del territorio ancestral de la comunidad, y desde antes los que dicen que tienen título también se ha violado el derecho ancestral. ¿Por qué dice que están violando a la vez el tema de la selva ancestral? Pero sin embargo acá nosotros podemos ver del juez que ha liberado a los cinco agricultores, y donde que mencionan de que esto fuera un grupo familiar, o sea fuera una propiedad privada, porque ha demostrado que según declaraciones que tiene su propiedad y por eso han sido liberados. ¿Qué dice usted? Por eso te digo, de que han sido vulnerados del derecho, porque en el 2014 se les da el título, constancia y por eso dentro de un área ancestral de la comunidad. O sea, en sí, con documentos estos señores son propietarios de ese sitio. fraguantes, fraguantes los documentos, porque la gestión anterior de la ingeniera Seijas ha hecho todo este caos. Se ha vendido el área, no solamente indígena, se ha vendido el área. ¿Washington Bolívar de qué vive? Esa es la gran pregunta que se hace. Mucha gente, por eso me vincula con las ONGs. Yo nada tengo que ver con las ONGs. ¿Qué anunciar? Este señor, por ejemplo, Bernardo Evaristo Augusto Rojas, ¿no? El cual está mencionando usted de que acá les han detenido en una intervención, pero ya fuera una propiedad privada. ¿Usted no piensa que podría ser denunciado también fuerte, señor? Yo acepto todas las denuncias que se me vengan. No es una propiedad privada. No es una propiedad privada. Por eso es porque no conoce la realidad. Hay una pregunta que usted me ha mencionado de que le están denunciando a usted, ¿no? Es verdad que usted, porque estaría incitando a todo esto, ¿Es verdad que usted anda con un grupo de personas armados haciendo el terrorismo por ese sitio o amenazando por ese sitio? Mira, Washington Bolívar no incita a nadie. Washington Bolívar reclama lo que es justo para nosotros los indígenas. Washington Bolívar no anda con gente armada. Lo que sí andamos son con nuestras flechas, como un militar o un policía. O sea, no lleva nada de arma eso. Nosotros llevamos nuestras flechas. Pero vamos a ver las fotos en las cuales demuestran que Washington Bolívar, si es cierto que anda con personas armadas. Vamos a ver las fotos. Mira, ustedes pueden observar. Ahí está Washington Bolívar, miren. Y estas personas que están armadas, o sea, este señor viene a decir que no, que solamente usa su pluma, su uniforme o como le llaman, su kushma y sus flechas. Y esas armas desmienten, ¿no? Y ahora vamos a ver rápidamente con el video. Él menciona que no anda él con personas, ¿no? Gringos. Pero, sin embargo, los videos dicen diferente. O sea, es la diferencia. Miren, ahí están esas personas. Personas, como lo llamaban nosotros, gringos, ¿no? Que según tenemos entendido, que estos señores fueran trabajadores de ONGs. Y que estaría andando Washington Bolívar juntamente con ellos. Ahí está Washington Bolívar, o sea, miren el carro con la policía, estos señores. Entonces, da mucho que pensar. Quita ya las imágenes. Esto es razón para que la población no se deje mentir. En anterior edición nosotros habíamos entrevistado a este señor que dice ser líder indígena, Washington Bolívar, ¿no? Donde que aquí en nuestro set ha venido trayendo un periódico y nos ha dado a conocer de que han ido a intervenir, ¿no? En lo que es en este caserío, Santa Clara, de Uchuñan, según él, ¿no? Lo que dice que estarían ocupando sus tierras, una empresa y como también otras personas. Y de esta manera han intervenido fiscales, ¿no? Se ha ido la policía, lo que nos ha dado a conocer. Y muchas autoridades y ONG también es entendido que se han ido unos gringos. Es lo que nos ha dado a conocer la persona en la cual ha sido detenido juntamente con sus hijos. Porque esto es propiedad privada, según el señor Bernardo, que viene trabajando con sus hijos, sacando, cortando esta madera, como es Kumala, para la construcción de su vivienda. Cosa que no es de extrañar, porque todas las personas o todos nuestros hermanos agricultores hacen eso para construir sus casas, sus hogares. O son argumentos donde que este señor Washington Bolívar, ¿no? Para hacer los escándalos y todo lo demás, porque le hemos preguntado nosotros si él trabajaba en común a una ONG, dice que no. Porque él ha trabajado hace muchos años y ha vivido en Estados Unidos. Y que quiere decir que él ha trabajado durante todo este tiempo y ha hecho su dinero. Pero tenemos entendido que para que anda en la calle, este señor tiene que hacer muchas cositas, ¿no? Para que pueda transitar por nuestra ciudad. Es impresionante. ¿Cómo puede él gastar tanto dinero, no? ¿Cómo puede hacer viajes? O supuestamente estaría trabajando con una ONG porque eso fuera. Porque nosotros acá cuando nos hemos preguntado sobre un video, una entrevista que le hicimos a una reunión, ¿no? Una mesa de diálogo entre el director de agricultura, el señor Isaac Huamán, juntamente con los dirigentes de diferentes comunidades nativas, ¿no? Para su titulación. Y donde que ha mencionado que no hay presupuesto. Y él dijo, sí hay presupuesto. Que sí hay presupuesto. Pero ese presupuesto debería ir a las ONGs porque las ONGs son las personas en las cuales ellos tienen, o sea, están equipados para poder hacer o delindar, ¿no? El tema de los aparatos que ellos tienen. Y más, el Ministerio de Agricultura no tiene absolutamente nada. O sea, él prefiere que esta inversión vaya hacia la ONG y no al Ministerio de Agricultura. Esto es impresionante. Y desde ahí nosotros sacamos conclusiones, ¿no? Sacamos nosotros análisis de todo esto. Pero hemos entrevistado en forma de réplica también al señor Bernardo, el cual da a conocer quién es Washington Bolívar. Pero vamos a escuchar la entrevista. Señor, ese es un abuso y un tropello. Señor Fiscal, se fue el día 5 y se fue 5 y 6. Entraron, señor Fiscal y Washington Bolívar, ONG, dos gringos. Y ellos solamente se entraron para que... Primer día cuando han entrado legalmente, señor, sin nada de manos vacías han estado. Lo que hice después, Washington, yo no vi ese día. Día siguiente hay entrado. Cuando están mis hijos cortando una madera, señor, hay entrevenida, le trajeron los 5 campesinos sin nada del comisionado. Y después dijeron, ahora como les ves en esa fotografía, están parados entre ellos. No han tomado toda la cara, todo, nada. Solamente tomaron para que digan que están cortando. Ellos mismos han llevado... O sea que, señor, ahí ha habido dos motosierras. Lo que han llevado ellos y lo que estaba... mis hijos, lo que estaba cortando. ¿Entonces ha sido la persona que estaba tomando la fotografía? Fiscal mismo, señor. Fiscal, le ha sacado a las personas que están ahí cortando, trabajando, sin cabeza, ¿no? Sin la parte... ¿Ellos son sus hijos? No, no, señor. No son mis hijos. Esa ropa no la utilizan mis hijos. Con esa ropa no estaba. ¿Por qué no tomaron con toda su cara para que digan... ¿Y por qué agarraron? ¿O dónde está o el otro motosierra? A ver. Son dos motosierras, señor, ahí que están. No es un solo motosierra. ¿El sitio donde quien ha intervenido es la propiedad de usted? De mi propiedad privada. Yo vivo, señor, 30 años ahí. Yo pertenezco, señor, desde Centro Poblado de Esperanza. Yo no pertenezco ni Santa Clara de Uchuña, señor. Y nunca no le he visto a esa gente ahí en Santa Clara de Uchuña. Ningún personal de ahí. Hay personas que han ingresado, por ejemplo, ese fiscal, juntamente con el señor Washington Bolívar. ¿Usted va a tomar acción? ¿Va a denunciar? Sí, señor. Yo tengo que denunciar. Este es un abuso. ¿Cómo posible un fiscal Washington Bolívar va a obligar a decir que hace esto? Señor, mira. Ahí está de ONG. Ahí está, señor fiscal. Ahí están los policías de medio ambiente. No sé quién más. Esa institución, señor. Tanta plata gastando Estado. Mete para que traigan dos, cinco inocentes agricultores, señor. Ese no es estable, señor. ¿Y han sido liberados los cinco? Se han liberado, se están, pero están en procesos que están, señor. ¿Se han demostrado que son propietarios con documentos, señor? Sí, documentos, señor. Documentos tengo. Yo puedo presentar hasta dónde. Tengo documentos ahí, hecho, legalizado ya. Está en manos de justicia. Está todo papel, señor. Señor Washington Bolívar, ¿es cierto de que anda con personas armadas? Sí, señor. Acá te puedo demostrar la fotografía porque anda. Señor, él dice que no anda armado. Señor, yo primero cuando entraron en mi propiedad, entraron armados. Entraron, señor, amenazando a mis hijos. Van a quemar mi casa. Van a matar si no salgan de ahí. Señor, besa. Porque mis hijos estaban sin celular, sin nada. No tomaron nada de joto. ¿Washington Bolívar es el que le amenaza a ustedes de que le van a quemar su casa y le van a matar? Sí, sí, señor. Así hablaron todos, señor. Yo le escuché. Yo mismo. Porque todos han venido en esa manera, señor. Hasta ahorita. Sigue. No sé qué cosa quiere. ¿Washington Bolívar quiere casarse conmigo? No sé qué, señor. Yo le digo eso. ¿Es verdad que usted le ha denunciado anteriormente a Washington Bolívar? Sí. ¿Cuál era el motivo por el cual le denunció? Yo le denuncié por abuso, señor. Porque llegaba, entraron, así hablando, así hablando, perpotente, todo, insultándome. Que no voy, si no salgo de ahí, me van a matar ese terreno de comunidad. Señor, yo 30 años vivo no le he visto ese pelado desgraciado, no lo he visto nunca. Recién un año, no sé de dónde apareció. Como una plaga. Y las personas que andan con ellos, ¿cuántos son? ¿Andan armados? Armados, 30 armados son, señor. Con su flecha, con su escopeta. Después les he mostrado fotografía, señor. Todos. Así andan ellos. Y han quemado casas, han quemado... ¿Es que parte han quemado? Entrando por el Ereng. ¿Entrando por el Ereng? Sí, han quemado casas. Si yo esa vez, si no yo hubiera estado ahí, capaz hubieran hecho así mi casa, señor. Hubieran quemado todas mis cosas, todas mis cosas.